Horóscopo de Libra para hoy, 16 de septiembre. Tendrás buenas oportunidades para los negocios y las inversiones en general Libra. Ten cuidado con los pequeños gastos que luego se van acumulando, ten control. No es un buen momento para la compra de una vivienda, espera un poco. Todo el trabajo de tipo intelectual te resultará muy estimulante hoy. Recibirás apoyo o ayuda para los problemas que tengas, no dejes de pedirlo. Puedes conocer a una persona que se convertirá en una buena compañía, o algo más. La relación con los miembros de tu familia va a ser gratificante y relajada. Tendrás una conversación especial y constructiva con un ser muy querido. Vas a descansar de los problemas cotidianos y estarás muy bien en general. No te faltará salud ni energía, estarás de maravilla, en un buen momento físico. Por todo lo anterior tendrás un día muy agradable, tranquilo y sin preocupaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.